Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de Procap que Review Bienvenidos a un vídeo donde voy a mostraros algo que no es para nada fácil Es como poder ver las contraseñas que tenemos en nuestro Android de los router Wi-Fi Esto es una opción que Android nos la trae bastante oculta Si somos usuarios root, sí que es cierto que va a ser mucho más fácil acceder a ellas Pero si no somos usuarios root, que me imagino que es como puede que sea la mayoría de vosotros Lo que nos estáis viendo, pues también se puede hacer y también vamos a verlo en este vídeo al principio Así que bueno, pues dicho esto, os recuerdo que si no conocéis mi canal y es la primera vez que lo veis Tenéis abajo un botón para suscribiros y aquí en este canal vais a poder encontrar muchos más vídeos de tecnología Al igual que este y bueno, si el vídeo os gusta, pues dejadme un buen like Dicho esto, vamos a empezar Bien, he visto que este tema es bastante buscado por muchísimos de vosotros Y hay muchos vídeos, mucha información y aplicaciones falsas que nos intentan engañar Entonces este es el único método con información realmente verdadera Y si queréis ver las contraseñas de redes Wi-Fi a las que os habéis conectado y que tenéis guardadas Y no sois root, la única manera que podéis hacerlo es de esta Tenéis que ir a vuestro navegador y escribir 192.168.1.1 Una vez que hayáis hecho esto, lo que vais a hacer es darle a la tecla Enter Y os va a llevar una página pues con una apariencia que puede ser parecida a esta o puede ser distinta Pero básicamente lo que os van a pedir es que introduzcáis un nombre de usuario y una contraseña En el 95% de los casos este nombre de usuario y contraseña es el mismo Y suele ser admin y contraseña admin, ¿vale? Así que lo único que tenéis que hacer es introducir admin y admin Y de todas maneras en la descripción os voy a dejar un par de nombres de usuario y contraseña Que suelen ser también bastante comunes Aunque como digo en la mayoría de casos siempre suelen ser admin y admin Para tanto nombre de usuario como contraseña Una vez que lo hayáis escrito iremos y ingresaremos En mi caso por ejemplo a mi ya me aparece del tirón Vamos a hacer zoom para que vosotros podáis ver Y ya me aparece el nombre de la red Wi-Fi a la que estoy conectado y su contraseña Puede ser que en vuestro caso os aparezca de una manera tan directa como me aparece a mi O que tengamos que tocar en alguna otra opción para que nos muestre la contraseña En mi caso aunque esto es podríamos decir un acceso directo para que nos lo muestre Si nosotros quitamos el zoom y vamos a la parte donde pone Wi-Fi Desde ahí también vamos a poder acceder a la contraseña de las redes Wi-Fi A donde nosotros nos hemos conectado, ¿vale? Como digo toda esta apariencia de esta página va a cambiar Según la red Wi-Fi a la que vosotros estéis conectados actualmente Y pero bueno como digo va a ser muy muy parecida Ya que todas al final nos muestran siempre la misma información Así que como vais desde esa opción también podemos averiguar En la contraseña de la red Wi-Fi a la que estamos conectados Eso en caso de que no fuéramos root Si somos root simplemente descargando esta aplicación Que vosotros la vais a encontrar desde la descripción Nos van a aparecer una lista de redes Wi-Fi a las que nos hemos conectado Y cuáles son sus contraseñas En mi caso pues es un teléfono que no ha salido nunca de mi casa Este que estoy utilizando Y por eso solo tengo la red Wi-Fi que yo utilizo Y ahí podemos ver su contraseña Si tuvierais 15 redes Wi-Fi a las que os hubierais conectado Pues os aparecerían las 15 redes Wi-Fi y sus 15 contraseñas Esta aplicación la verdad que es muy buena Podéis copiar la contraseña y compartirla de una manera muy muy sencilla Y bueno chicos, si os ha gustado y os ha servido No olvidéis dejar un buen like, suscribiros a este canal Donde vais a encontrar muchísimos más vídeos de tecnología Así que si todavía no habéis dejado el like Este es el momento para que lo hagáis Y si tenéis alguna duda o algún comentario que hacer Pues no olvidéis que abajo tenéis la sección también para dejarlos Así que dicho esto, yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós